El cáncer puede evitarse. Las cartas de Marta. En este capítulo, el cáncer de cuello uterino mata muchas mujeres de Bolivia. Marta y Fidelia son hermanas que por diferentes circunstancias se encuentran separadas. Solo se comunican a través de cartas en las que se cuentan sus penas. Alegrías, tristezas, en fin, todo lo que cada una vive. Querida hermanita Fidelia, te escribo porque hoy quiero contarte algo muy importante. Te cuento que tenías reunión con mi grupo de banca comunal. Como sabes, nos reunimos para sacar préstamos, pero esta vez recibimos una charla bonita y aprendimos muchas cosas. Te cuento que el asesor que tengo nos ha dicho que en Bolivia muchas mujeres mueren por el cáncer de cuello uterino y que mueren muy jóvenes. Lo peor es que muchas de las mujeres dejan huérfanos a sus hijos. Es una pena porque no hay como una madre. Y lo sabemos, porque la mamá se nos murió por este cáncer, ¿no hermanita? Yo sabía que este cáncer era terrible, pero no pensaba que mataba a tantas mujeres. ¡Qué grave, hermana! ¿Te imaginas hacerle falta a nuestros hijos? Yo quiero, mamita. Mi asesor nos dijo que Bolivia es uno de los países donde más mueren las mujeres por el cáncer de cuello uterino. Eso es porque no vamos a hacernos el examen de Papá Nicolau o cuando lo hacemos no recogemos nuestros resultados y es igual que nada. No sabemos si estamos bien o mal. En otros países obligan a las mujeres cada año a hacerse este examen, hasta para trabajar había sido un requisito. Aquí no nos obligan y es gratuito en los centros de salud. Pero ni así vamos y no nos cuidamos. Por eso tantas mujeres mueren. Yo creo que tenemos que ser responsables de nuestra salud. No necesitamos que nos obliguen si somos responsables. Otra cosa que nos dijo es que el cáncer de cuello uterino es producido por un virus que se transmita cuando tenemos relaciones sexuales. Eso sí que no sabía, hermana. Me ha asustado. Por eso nos recomendó que todas debemos hacernos la prueba de Papá Nicolau cada año desde que empezamos a tener relaciones sexuales. Las mujeres casadas, con mayor razón, porque ya tenemos hijos. Y si tenemos muchos hijos, dice que es más peligroso porque más fácil puede despertar el virus. ¿Vos que tienes tres hijos tienes que hacerte tu examen de Papá Nicolau? Además, dijeron que las mujeres mayores tal vez piensan que no corren peligro. Pero no es cierto, pues el virus dice que vive varios años dentro de la persona. Compañeras, ¿podrías sacar ya tu cáncer? No, te cuento que estaba mal. No, nada. Fidelia, como quisiera que estés aquí conmigo para que vayamos juntas a estas charlas. Lo bueno es que en todo lado hay crecer y en todo lado hay centros de salud donde te pueden hacer el examen de Papá Nicolau o IVA o andá donde tu doctor de tu confianza. Lo importante es que te cuides. Quisiera seguir escribiendo pero tengo que hacer varias cosas de la casa. Tu hermana que te quiere mucho Marta El cáncer puede evitarse. Por una vida mejor crecer.